fin es lunes y el día de hoy vamos a empezar el día hablando de todas aquellas personas que andan buscando sugar daddy que está muy de moda andar buscando patrocinador y vamos a recordar a una de las mejores personas que consiguió a un billetudo pesudo angélica rivera se acuerdan angélica rivera aquella que dijo que se había ganado con el sudor de su frente literalmente la casa blanca que había comprado cuando era esposa del flamante ex presidente de la república enrique peña nieto angélica rivera esta actriz habría cobrado fíjate bien 84 millones de pesos por casarse con enrique peña nieto 84 millones de pesos todo todo fue una farsa según nos cuenta el chisme san juana martínez aquí estamos viendo la fotografía de esta pareja que pues la verdad es que se rumoraba desde el inicio de esta relación que pues querían dar una imagen perfecta del presidente en ese momento de méxico y la verdad es que lo lograron porque el pri consiguió al más guapo al al chayán mexicano para que fuera presidente de la república una persona carismática que la mayoría de las personas que votaron por ellas decían que habían votado por guapo y después pues para un ken siempre se necesita una barbie y se la consiguieron el matrimonio era un acuerdo entre los dos impulsado por televisa a enrique peña nieto le dieron a elegir entre un catálogo de actrices y escogió angélica rivera imagínate o sea imagínate por un segundo que este güey hubiera tenido gustos más excéntricos que hubiera escogido a leonorila ochoa a carmen salinas o algo así hubiera estado medio extraño no pero bueno afirmó esto la periodista san juana martínez en una entrevista del programa un nuevo día la también escritoria y funcionaria explicó que las afirmaciones que hizo en su libro soy la dueña se basan en investigaciones que ella misma realizó y es que en soy la dueña san juana martínez reveló que la boda de enrique peña nieto y angélica rivera rivera había sido un convenio el cual concluiría en el momento en que se terminara el mandato presidencial lo cual sucedió en el 2018 no sé si se acuerden yo sí creo que haya sido posible esto porque se acuerdan que hubo varios gritos del 16 de septiembre en el que se veía profundamente molesto tanto a enrique peña nieto como a como angélica rivera era ya en los últimos años en los últimos dos años era muy evidente que algo estaba pasando entonces eso sin contar que al que se empezó también a rumorar que el que que a peña nieto se le se le torcía la reversa o sea hubo cosas digo ya parece como como me siento como un pepillo origel verdad aunque este no es un no es un canal de espectáculos pero es que el chisme estuvo al al 100 lo anterior se pudo confirmar desde la lejanía cuando en los últimos años del sexenio el distanciamiento entre ellos era notorio y finalizó con un mediático divorcio martínez reveló además un dato que hace referencia en su libro la cantidad que recibiría angélica rivera para representar el personaje de la esposa de enrique peña nieto la cual es de 84 millones de pesos una cifra parecida al valor de la controversial casa blanca de la actriz como se recordará rivera hurtado contrajo matrimonio con el entonces gobernador del estado de méxico enrique peña nieto el 27 de noviembre del 2010 en una ceremonia religiosa celebrada en la catedral de la ciudad de toluca en una ceremonia que tuvo una gran cobertura mediática aquí la estamos viendo angélica rivera porque según algunos periodistas dicha actriz habría cobrado 84 millones por casarse con enrique peña nieto pues se cuajó mira nada más como siempre el la cereza en el pastel son los comentarios fíjate nada más lo que es este güey felipe ramérez dice toda una escort cobró de a 1500 pesos la hora no tiene nada de malo que cobre lo que está mal es que se le pague con dinero de méxico debió pagar de su bolsa enrique peña nieto efectivamente no sé si realmente sea verdad este chiste este chisme perdón pero sí es de muy poca madre como dice acá mi compadre que lo hayamos pagado nosotros del erario público y no que lo haya pagado peña nieto pero pues en fin así las cosas chismosillo de la política no olvides compartir este vídeo porque yo pongo el chisme y toda la compartida feliz lunes feliz inicio reportó para las noticias como son crítico un político familia política es noticia y noticias luis salazar ya me voy chismosillo de la política